Todos podemos capitalizar hoy día nuestros 15 minutos de fama y dar a conocer nuestros proyectos a través de YouTube y Facebook, ya sea empresarial o artístico. Y si te has decidido a dar el paso, te cuento que Resorte Media tiene los equipos audiovisuales y los espacios fílmicos para hacer que tu esfuerzo se haga realidad con Calidad Visual 1A. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para plasmar tus ideas y que el resto del mundo sepa de ti. No tengo ningún inconveniente con el éxito de los artistas urbanos. Puedo comprender perfectamente que el tiempo de ocio de nuestros jóvenes en los barrios se sacia con eso. Eso es lo que ellos consumen, esa es una realidad. Y los artistas dominicanos hay que reconocer que han ido pasando por un proceso de clean lyric. No todos se han acogido a él, pero algo es algo, ¿no? Si criticamos cuando están totalmente en el otro extremo, pues también tenemos que reconocer cuando hacen el esfuerzo. También, yo diría que finalmente la música urbana dominicana está internacionalizándose. Por ejemplo, el caso del mismo Alfa, de quien vamos a hablar en este comentario, es, digamos, el más particular y especial de todos. Si el Alfa es lo que es hoy día, es porque ha sido el primer artista urbano dominicano en internacionalizar su nombre. Y qué bueno que ese muchacho, a quien le reconozco por cierto dotes humanas, porque un joven que ya teniendo millones de dólares en fortuna, se case con la novia que él tenía cuando él era pobre. Eso habla, al igual que el caso de LeBron James, habla de una condición humana muy destacada en él. No cualquier hombre o mujer se casa con su pareja sentimental de los tiempos frugales, los tiempos de estrechezas económicas. Lo común es que cuando una persona da el crossover, socialmente hablando, le da una pata a su pareja y se busca otra. Eso es lo común. Eso habla muy bien de ese muchacho, que se case con su novia de cuando él no tenía un solo centavo en el bolsillo. Mi preocupación va no tanto hacia él, sino hacia la llamada que se dio en el concierto de Luis Abinader al Alfa Artista. Y no por el tema de que, digamos, de que le diese el permiso de una hora más. No, yo no voy por ahí tampoco. Y tampoco voy con el éxito o tampoco voy a criticar el éxito de los artistas urbanos. Lo que voy a establecer aquí es que un artista urbano, un dembocero, tiene conexión directa con el presidente. Mientras que jóvenes matemáticos, jóvenes incluso atletas, jóvenes de otros ámbitos, que sueñan tener precisamente ese contacto, no lo tienen. Yo no estoy aquí queriendo aplicar la lógica de suma cero, de que el presidente tiene que privilegiar a jóvenes destacados en otros ámbitos. No, no es eso. Lo que estoy tratando de instaurar, o la idea que quiero que quede, es que ese contacto con el presidente, ya que él lo tiene con el Alfa, el dembocero, el artista urbano, debería entonces tenerlo con otros jóvenes exitosos en otras áreas. Porque si no, el mensaje que queda, y es aquí donde el éxito del denominado dembocero dominicano se convierte en un elemento tóxico a la sociedad. El mensaje que queda es que la única forma en la cual tú puedes desde abajo ascender socialmente es cantando dembocero y es ahí donde todo lo positivo que puede tener ese movimiento en función de las decenas de jóvenes que han comenzado a ver dinero en sus bolsillos gracias a que son diestros en eso, nos guste o no su arte. Esa es otra cosa. Ahora, cuando un joven dominicano ve eso y ve que el presidente privilegia el contacto social con elementos que pertenecen a este ámbito, el mensaje que queda es que esa es la única forma en la cual se puede ascender socialmente en República Dominicana. Y no es que el dembocero en sí sea malo. Se convierte en malo cuando esa idea se comienza a propagar. Porque como es un tema de ocio, como es un tema también cultural, nos guste o no, recordemos que en el siglo XX se instauró, gracias a Andy Warhol, la noción de la cultura como toda aquella actividad que se hace en el tiempo de ocio. Por lo tanto, si aplicamos ese paradigma o esa forma de ver la cultura, lo que hacen estos muchachos es cultura. Porque nuestros jóvenes, ya sea el que expone, así como el que consume, crean eso en su tiempo de ocio. Entonces, es ahí donde el dembocero se convierte en algo totalmente malo para la sociedad. Ni siquiera por sus letras, sino en la propagación de la idea de que esa es la única forma en la cual tú puedes hacerte o tener la probabilidad de hacerte pana de un presidente. Eso es lo que queda detrás de la llamada del alfa al presidente. Sé que muchos van a comenzar, aunque lo dije al principio, lo aclaré, hablar de que estamos atacando directamente al alfa y de que acá hay resentimiento contra el éxito de ese muchacho. Yo no lo conozco para nada. Recuerdo que coincidíamos en el gimnasio Strength porque él iba allá y me parecía un muchacho humilde, la forma en la que se manejaba con el personal y con todo el mundo, una persona humilde. Entiendo que debe serlo por lo que dije al principio, porque se casó con la mujer que subió con él. Eso habla muy bien de él. Ahora, ver al presidente en conexión directa con el alfa, en el estadio olímpico, en un video que se hace viral, detrás de eso hay una idea muy maliciosa y peligrosa. El presidente de República Dominicana, ya que está interesado en tener contacto con los jóvenes exitosos, debería entonces hacerlo en múltiples ámbitos, no solamente de cara a un exponente de dembow o música urbana. Atención amigos del otro canal de Aneo Di Santos. Estamos en Patreon y voy a hablar a las claras. Necesitamos que ustedes nos apoyen. Pero este llamado es para las personas que quieren que este proyecto perdure, se mantenga en el tiempo y mejore. Por eso hemos habilitado nuestro Patreon, para que si ese es tu deseo, entres ahí y aportes con lo que puedas y cuando gustes. Ahora mismo vas a ver una etiqueta que saldrá encima de mi dedo, le vas a hacer clic y vas a conocer ahí las distintas formas de aporte. Desde un dólar, estamos haciendo una comunidad con las personas que se han convertido en nuestros financistas directos y muy pronto estaremos haciendo programas especiales para esa comunidad dentro de YouTube, evidentemente. Así que si tú eres de los que quiere que esto permanezca, que se expanda, ayúdanos en Patreon. Te lo agradecemos de antemano. Viaja Tours tiene algo muy especial para todas las parejas dominicanas de esposos, ¿no? Con 5, 10, 15 o hasta 2 años de casado, vamos a perdernos por Punta Cana, un viaje desde el 18 al 20 de noviembre para renovar la fe en el proyecto matrimonial. Además, habrá charlas con expositores como el pastor Carlos Peña en torno a la vida en pareja. Aparta tu cupo desde ya a Viaja Tours en el teléfono que aparece en pantalla. No dejes para luego lo que no tiene después. Esa aventura con tu media naranja por Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre. Gracias a Viaja Tours. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose por todo el país. Una muy cerca de ti. Por eso, Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Ser solar te conecta con el sol para que tu vida cotidiana no se detenga. Llama o escribe ahora mismo a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, una inversión, una solución para toda la vida para que no tengas que preocuparte por energía eléctrica. Llama o escribe a los números o al número que ves en pantalla para que sepas todo lo que el sol puede hacer por ti. Esto es insólito. Miren, he estado investigando en los últimos días y aunque en nuestro país a través de las redes se ha desatado la alarma en torno a casos de, digamos, de armas que llegan en furgones a Haití y que incluso han sido detectadas por las autoridades haitianas. Cosas que honestamente a mí me sorprende. Pero tengo para decirles que han sido varios los cargamentos de utensilios de guerra que llegan a Haití. En República Dominicana el gobierno tiene conocimiento de eso desde luego pero para mí es evidente que hay una especie de censura en torno a este tema porque cuando usted ve la trazabilidad en redes sociales usted cree que es un montaje, usted cree que es un fake news pero cuando un servidor se fue a googlear el tema me encontré con que el asunto es mucho más grande de lo que nosotros mismos venimos denunciando a través de YouTube, de Instagram, de Facebook, de WhatsApp. Hay un site que se llama InsideCrime.org en donde hay varias informaciones internacionales de distintos cargamentos que llegan a Haití de utensilios de guerra y que son decomisados por las autoridades pero yo quiero irme aquí a una duda que se la voy a extender a ustedes. Señores, esos cargamentos vienen de Estados Unidos de Norteamérica y yo no voy a acusar a Estados Unidos como nación de estar detrás de eso, no. Ahora, aquí hay la siguiente duda. ¿Cómo es posible que bandas haitianas tengan el know-how para posicionarse por encima de los sistemas de inteligencia de Estados Unidos y hacer que esos cargamentos de armas burlen la seguridad de esa nación? Una, que está de más decirlo, que cuenta con los sistemas y niveles de seguridad más altos del mundo a pesar de lo que ocurrió en las Torres Gemelas. Tome eso como una excepción. Entonces, usted me va a decir a mí que Jimmy Charisier y los 400 Maguoso, etc., esas bandas saben cómo burlar los sistemas de inteligencia norteamericanos. Yo, en particular, no me creo eso. Repito, no puedo venir ahora de conspiranoico, pero estoy diciendo, ¿cómo es eso de que estas bandas haitianas tienen la facilidad de sacar armas de Estados Unidos? Esto como que hay ahí un cabo suelto que no logro comprender. Ahora bien, junto a esto, lo que sí tenemos también es una historia en términos de maniobras geopolíticas de ese mismo país, me refiero a Estados Unidos, que juega a desestabilizar regiones para armar crisis. Estados Unidos es experto y, de hecho, le gusta apagar el fuego con gasolina. ¿Hay un diciendo allí? Bueno, pues, si usted contrata o confía en Estados Unidos como bombero, usted lo que va a ver es al tío Sam con un galón de gasolina que va supuestamente a apagar ese fuego. Entonces, recordemos, por ejemplo, el Irán contra. Recordemos eso. Y así sucesivamente, maniobras que se vienen gestando desde la época de Harry Truman. ¿Y por qué cito a Harry Truman? Bueno, pues porque fue en su gobierno que se fundó la CIA. Y hay una frase histórica muy célebre que dice que el mismo Harry Truman, quejándose de las aventuras y andanzas de la CIA en todo el resto del mundo, dijo lo siguiente, yo quería fundar una agencia que me trayera las noticias, no una agencia que hiciera las noticias. Oigan bien, Estados Unidos no tiene moral a la hora de implementar sus estrategias geopolíticas. Solo tiene intereses. Yo no me trago el cuento de que esas bandas haitianas están sacando armas de Estados Unidos. El último cargamento vino de Florida, de Florida a Haití. Y fue atrapado en las aduanas de Haití. Y sí, Haití tiene aduanas, aunque usted no lo crea. Entonces, el presidente Luis Abinader, que de seguro está ajeno a esto. Cuando digo ajeno, no me refiero a que él no sepa lo de los contrabandos, sino a lo que hay detrás. Debería estar muy atento con esto. Y aquí sí que me voy a arriesgar. Aquí sí que me la voy a jugar. Jimmy Cherisier está pasando por un proceso en el cual está haciendo el crossover de guerrillero a hombre de Estado. Fíjense en el cambio de vestimenta. Ha cambiado un rifle por un lapicero. Ha cambiado la chaqueta verde-marrón por una chacabana o guayabera. Y se le ve firmando documentos. Pero al mismo tiempo, se da este proceso de contrabando de armas. Más, me luce a mí, me luce, y aquí estoy en presunción, debo admitirlo, me luce si es como sospecho que es, que se está haciendo una especie de milicia paralela en Haití para respaldar la instauración de un gobierno que sea encarnado por uno de estos guerrilleros o, digamos, bandoleros, más bien. Creo que es la palabra. Uno de estos dueños o jefes de banda. Es por ahí por donde entiendo yo que va este asunto con el cual República Dominicana tiene que tener mucho cuidado porque esas armas, te más está decir, que son más sofisticadas que las que tenemos nosotros en nuestro Ministerio de Defensa. El ministro de Turismo ha anunciado que viene un impuesto a Airbnb, esta plataforma digital a través de la cual usted reserva lugares donde quedarse. Su argumento es que es una competencia desleal de cara a los hoteles. Vi una exposición que hizo Sergio Carlos honestamente sin desperdicio sobre este tema. Se las recomiendo porque es de las mejores exposiciones que ha hecho Sergio Carlos sobre el tema alguno de los tantos que existe en la gran problemática nacional de República Dominicana en donde él hablaba de que no existe tal competencia desleal porque en efecto y es aquí donde me monto yo con mi crítica a ese argumento en efecto nadie tiene mejores digamos incentivos a la hora de formalizar un negocio en República Dominicana que un extranjero que venga a invertir en un proyecto hotelero no pagan los impuestos que pagamos tú y yo por el tema de adquisición de un bien tienen 15 años oigan bien tienen 15 años de exenciones fiscales entiéndase que no pagan durante 15 años impuestos sobre la renta pero si usted pudiese criticar eso cuando se da una reformulación estructural ese mismo inversor dueño de ese hotel puede argumentar como tal dicha reestructuración y ahí puede tomar como excusa eso para una vez más montarse con el tema de las exenciones fiscales he citado tan solo dos de los tantos estímulos que tiene todo aquel que quiera invertir en el turismo en República Dominicana no necesariamente hay que criticar eso porque República Dominicana ha logrado explotar el turismo y eso ha beneficiado su economía yo no soy partidario de descartar un modelo sobre la base de todo lo negativo que tenga en efecto todo lo que se aplique en cualquier plano del ámbito humano tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas y para para usted hacer un saldo justo de tiene que sopesar lo positivo lo negativo y ver que supera lo otro en el caso de República Dominicana el turismo nos ha ayudado a convertirnos en la novena economía más pujante de América Latina lo cual no es señores poca cosa ahora el argumento en sí de que representan una competencia desleal no tiene base no tiene fundamento porque las personas que invierten en Airbnb tienen que pagar todos los impuestos del lugar para tener una propiedad disponible para que una persona la pueda habitar pero además no puede tratarse y este es un punto que el ministro el ministro no ha calculado y este es un aporte de nosotros señores la gente que va a usar Airbnb lo hace porque ha decidido alejarse de los hoteles por razones particulares que tendrán ellos ya sea porque quieren tener un contacto más directo con la naturaleza o ya sea porque quieren sentir que están propiamente dicho en una casa y no en un hotel son factores psicoemocionales si usted dificulta el negocio de los negocio de los Airbnb a través de impuestos usted lo que va a hacer es que va a restringir la oferta y al restringir esa oferta y gente que tomó la decisión de ir a República Dominicana pero que se la va a pasar en un Airbnb usted lo que está haciendo entonces es al afectar esa oferta afectar a su vez la demanda de turistas que vienen a República Dominicana es así con este tipo de maniobra como usted termina afectando entonces al turismo que usted supuestamente pretende proteger sobre la base de equilibrar la competencia no existe tal competencia desleal de hecho más bien es al revés la competencia desleal debería decirse entonces que la tienen los hoteles porque esas exenciones fiscales oigan esto una exención de 15 años una persona que compra un apartamento para un Airbnb no tiene una exención fiscal por ejemplo no queda exonerado de pagar de pagar ese impuesto el IPI como se le llama o sea que no tiene por donde quiera que usted lo vea no tiene fundamento esa excusa estamos frente a una aporía una aporía del ministro de turismo David Collado que con toda seguridad sin necesidad van van ahora a yo no diría impuestos no van a penalizar un área pujante en pequeña escala de la economía y será más el daño que el bien que reciba el Estado a través de esas recaudaciones de la economía de la economía